Una auténtica decepción, lógicamente es todo culpa mía, quizás me había generado unas expectativas enormes amparadas en todo lo que leía y escuchaba, o quizás esperaba una cosa totalmente diferente al producto que he visto, pero la realidad es que no me ha gustado nada. Monark es un producto que quiere ampliar el universo de monstruos de Warner y de hecho lo hace, pero no por el camino que yo esperaba. Lógicamente por su título sabía que se iba a centrar en la compañía y que seguramente los monstruos quedarían relegados a un segundo plano, pero es demasiado. Además, otro problema que tengo con la serie es que no ha conseguido que entre en ninguno de sus 10 capítulos, que se me han hecho largos, aburridos y carentes de interés. Y es que ese es mi principal problema con la serie, la falta de interés en todo lo que me han contado. De las tramas que abre, únicamente me ha resultado mínimamente interesante la que se centra en el pasado, y aún así me parece que no la explotan como deberían. La trama centrada en la actualidad es soporífera. Estoy viendo una serie sobre callos gigantes y una organización que los persigue. No quiero ver relleno sobre problemas familiares y dobles vidas, no quiero que la estructura de 8 de los 10 capítulos sea que los protagonistas vayan de un lado a otro mientras dan vueltas a lo mismo una y otra vez para enseñar a un monstruo en el último minuto del episodio. Quiero que me cuentes algo interesante porque tienes mucho potencial que estás desaprovechando. Aún así, no todo es malo. Tanto Carrasel como Mari Yamamoto y sobre todo Wyatt Russell están muy bien. Una pena que el personaje de los dos Russell sea el mismo, porque verlos juntos habría sido un cañón. También me ha gustado el CGI, es cierto que en algunas escenas canta bastante y se nota mucho que algunos modelos como el de Godzilla lo tienen súper trabajado, porque cada vez que sale se ve impresionante. Pero para hablar de una serie, creo que el trabajo es muy bueno. En fin, como digo, para mí ha sido una experiencia decepcionante que no repetiría y que he terminado porque no me gusta dejar ningún producto a medias. Personalmente y como aficionado a este universo, de hecho por aquí tenéis vídeos comentando todos los productos que lo conforman, no os lo recomiendo. Pero entiendo que es algo relevante de cara al futuro del mismo, así que si queréis echarle un ojo, la tenéis en Apple TV.